Bienvenidos a este reporte informativo de noticias digitales carbonífera al momento. Mi nombre es Carlos Solano y le presento la información que ha surgido hasta esta hora del día. La ciudadanía atendió el llamado para el registro de la vacuna contra el COVID-19, comentó Enrique de León, coordinador de desarrollo social, pues desde tempranas horas se hicieron filas en el módulo de la plaza principal de Sabinas. Pese a que no se tiene una fecha estimada para la vacunación, la coordinación municipal trabaja para agilizar la inmunización de este grupo de edades. Sí, mira, pues contentos porque la gente está respondiendo al llamado que se hizo desde hace varios días con indicaciones del alcalde Temo Rodríguez para esta entrega de papelería que se hace aquí en la Dirección de Desarrollo Social. Ahorita tuvimos una reunión con los servidores de la nación, los cuales también están participando activamente en esta logística que se va a llevar. Acabo de comentarles, este es un tema para el día de la vacunación, que aún todavía no tenemos fecha, pero esperemos que sea ya pronto, evitar el llenado, evitar la espera. Contentos porque muchas empresas de aquí de nuestro municipio se han acercado aquí a la presidencia a solicitar los informes para este registro, lo que son maquiladoras, los centros comerciales que hay aquí en nuestro municipio, empresas particulares, ellos mismos van a recoger la documentación de su personal y nos la harán llegar a la Dirección de Desarrollo Social y nosotros les haremos llegar los pases de vacunación que son con los que vamos a trabajar en esta logística. El presidente de la Cámara Nacional de Comercio en Sabinas, Gregorio Garzabalí, indicó que es mejor que los estudiantes continúen en sus casas para que el comercio no se vea afectado. La reactivación educativa aquí en la región carbonífera, ¿verdad? Y estamos viendo con tristeza que ahora en todo el país se habla de una tercera ola del COVID, la cual ya empieza a llegar aquí al centro del estado y a la región carbonífera, ¿no? Ojalá y mucha de la gente que está saliendo ahorita de vacaciones no regrese contagiada aquí a la región, porque de serlo así, entonces a principios de agosto, que es cuando inician los maestros sus labores y a mediados de agosto entran los alumnos ya a tomar clases, las cuales están bien distribuidos los alumnos en cuanto a horarios y demás. Pero si uno de ellos presentara algún caso, pues tendría que, esto se viene a atenuar a la tercera ola del COVID y pues tendríamos mucho problema para empezar el mes de septiembre con lo que vendrían siendo en casa aprobarse las ferias que abalga esta ciudad. Así es, más que nada, ahorita está de pensarte porque esta decisión que tome la Secretaría de Educación y sobre todo el subsecretario Osorio, por el que hemos tenido pláticas continuamente, esta decisión que se tome, pues vendría a beneficiar tanto a los niños y jóvenes que van a entrar a las escuelas, como también en dado caso, y viendo de forma feminista a como se presenta ahorita la situación, pues podría así estar no nada más afectando el comercio, sino empleos, situaciones económicas y demás. Con el objetivo de dar a conocer la operatividad, así como sus instalaciones y los servicios que se proporcionan a mujeres en situación de violencia, el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres de Coahuila recibió la visita de integrantes de la Comisión Nacional para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, ONU Mujeres y el Instituto Nacional de Desarrollo Social. Leticia Beatriz Charles Uribe, directora general, señaló que Coahuila sigue siendo un referente nacional a través de sus cinco centros y el sexto que está pronto a inaugurarse. En el recorrido estuvieron presentes Belén Sáenz Luque, representante de ONU Mujeres en México, Fabiola Alaniz Zámano, Comisionada Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y María Antonia González del Castillo, directora general adjunta de Igualdad de Género del Instituto Nacional de Desarrollo Social, así como Cathy Salinas Pérez, titular del Instituto Coahuilense de las Mujeres. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, mándanos tu opinión y comentario al WhatsApp de Noticias Digitales Carbonífera, 861-131-7523 o vía inbox en el Facebook de Noticias Digitales Carbonífera. Gracias por permanecer con nosotros, lo espero en el próximo bloque de Noticias Digitales Carbonífera al momento.